que ver con la cuestión de las estafas virtuales que han crecido en estos últimos meses y hay diferentes maniobras que se están concretando. Vamos a hablar con el subcomisario licenciado también Marcelo Trujillo de la Agencia Provincial de Delitos Complejos. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Y bueno, me llegaban comentarios de gente que había sufrido en estos últimos días estafas, en algunos casos que le habían logrado estafar con 500.000 pesos a través de un correo electrónico. Y bueno, queríamos conocer qué modalidades hoy se encuentran vigentes para que la gente tenga en cuenta este tipo de maniobras delictivas. Bien, sí, es verdad, es verdad, estas modalidades delictivas no cesan. En pandemia tuvimos un incremento notable. Pero siempre nosotros dando recomendaciones, porque el elabón más débil en estas maniobras delictivas es el usuario. Bien, entonces nosotros siempre estamos recomendando que los correos que reciben lean bien el encabezado del mensaje, de quién viene. Muchas veces estos correos, nosotros los denominamos la modalidad de fíjida en realidad, que es pescar, digamos, estiran los mails masivos y los usuarios al que les llega desprevenido va a hacer el clic. Generalmente llega con algo llamativo, por ejemplo, hiciste una compra portal, ingresa a tu cuenta para verificar eso. Y uno se alerta, es decir, yo no hice ninguna compra. Entra y pone las credenciales de acceso. Entonces, a partir de ese momento, el atacante, el ciberdelincuente se hizo de nuestra cuenta. Porque cuando nosotros ingresamos, ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿no es cierto? Y el usuario inmediatamente le llega a él esos datos. Esto porque en apariencia es un mail oficial, en apariencia la página web, el sitio web es oficial. Pero si vamos al detalle, se nota obviamente que no es la página oficial. Y si tienen actualizado el sistema operativo y tienen el cortafuegos y antivirus, el sistema va a detectar que es una página spam. Y le va a reportar que es un sitio peligroso para navegar. Pero bueno, si no tenemos esas actualizaciones, estamos expuestos. Entonces, siempre recomendamos que entren, tippen directamente el sitio web, www.elbanco que tienen cada uno. Y así no hacer clic los links. Porque muchas veces, por hacer caso a los links, hacemos clic rápido y no leemos el link. Aparentemente dice el banco que nosotros queremos entrar. Pero le cambiaron una letra por un número, le agregaron otra letra y ahí ya no es el mismo banco. Entonces entramos a otro sitio web. Lo importante entonces, no ingresar a ningún link que no nos genere garantía. Claro, lo recomendamos la entrada al navegador y tippe a www.elbanco que le corresponde a cada uno, .com y entrar con usuario y contraseña. Y en este caso también recomendamos que ingresen a través de un teclado virtual. Si van a entrar en un sitio web, bajen una computadora del trabajo, de la oficina o alguna computadora pública, porque muchas veces los software recopilan información de teclado. Entonces, entrando por pantalla, los sitios web, los home banking siempre ofrecen a centrar e ingresar por teclado virtual. Eso también es otra media recomendación. Y es verdad, esa modalidad de phishing creció bastante y acá en Jujuy, por ejemplo, hubo varias denuncias por distintos montos. Y en este mes, ¿cuántos casos se han ido registrando o cuántos casos están trabajando? Te puedo decir de la última semana, que lo tengo bien reciente, tenemos cuatro hechos, seis hechos. Seis hechos, con esta modalidad. Exactamente. ¿Y cuánto dinero en total se han logrado embaucar a la gente? Sí, tenemos un caso que bastante, la cifra que vos nombrabas se aproxima de esa cifra, digamos. Y hay otros que sí, por menos cantidad. En realidad no es por el monto, sino que aprovechan el saldo que tiene obviamente la persona en su cuenta. Pero después solicitan préstamos. O sea, como ya tienen acceso a la cuenta, pueden manejar toda la información que nosotros manejamos. Ellos pueden acceder a toda esa información. Y todo esto, digamos, hay que tener mucho cuidado hoy en día, porque en este periodo es cuando crecen más este tipo de maniobras, ¿no? Sí, la verdad que sí. El ciberprimen ha crecido en el mundo, no es que Jujuy es la única provincia que está en esta situación. El ciberprimen ha crecido exponencialmente y en pandemia lo potenció, porque todo se realiza por internet, por el teléfono, por los dispositivos. ¿Y se logra dar con los responsables? Nosotros penalmente sí. Se identifican las cuentas, las primeras cuentas, que nosotros las llamamos cuentas mula generalmente, las personas a quienes les llega la transferencia, por dónde sale la plata, la plata, o sea, por qué persona física retiró la plata física también. Se logra determinar todos los roles de participación que tuvieron cada uno y eso se presenta en la Fiscalía de Investigación. Y a partir de allí se libran ordenallamientos, detenciones. ¿Y los autores son de la provincia o de otra provincia, de otro país? Y tuvimos de todo. Tuvimos gente que es local, de otras provincias como Rosario, Córdoba, provincias, ciudades como Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y también detectamos otras maniobras delictivas donde la banda ya es algo más organizada y tiene nexos con otros países como Colombia, Venezuela. ¡Gracias!